... para que los puestos de la máquina no nos gustan lo bueno, o lo bueno es que queremos que hagas una olla y así es que la primera vez sobre el bar yo no tenía que hacer que gozar y que cada rato tenés que agarrar una moción de agua que pierda cada rato que se llama champú y más de odorante y todo lo que me dijo pero quítese que se mete a agarrarse la leche ahora no se ve un poco de los toqueles ¿Te parece que no se ve? ¿No se ve? ¿Todo normal? No, no. No, no porque se pierde el encanto. Chulo a la fin. Hilo de la patina, se monta el asiento. Qué bien por aquí. Quiero decirte que no se ve? Cómo está aquí. Cómo está aquí. Cómo está aquí. Llevo a la fin. Cómo está ahí. Cómo está aquí. Hilo de la patina, Puesto aquí. El señor de los caras. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!